hola bienvenido a esta promoción les invito a que se suscriban en el canal de youtube solamente con una suscripción van a poder optar a dos obsequios que durante este mes control del color regalará son un ciento de tarjetas de presentación para tu emprendimiento y así poder mostrar sus datos digamos a tu cliente y lo otro es que si tú trabajas con photoshop imprimiendo ya sea gráfica o fotografía te vamos a regalar una calibración de color este es un perfil icc que se hace vía remota esto te va a ayudar para que puedas imprimir los colores correctos y también poder lograr los grises o colores que son conflictivos de manera muy simple entonces son dos obsequios que te regalará control del color con solamente suscribirte a nuestro canal lo único que tienes que hacer es suscribirte mandar tu nombre digamos al correo chileno arroa control del color punto cl y te diremos cómo hacer el perfil icc de manera a distancia bienvenidos a control del color 2020 y que se viralice esta promoción ya que es para ayudar a todos en este mes de la patria la mano de la patria social y Gracias.